El rey El rey Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida Desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida Angelito Mande suba con las alas de la muerte Aquellos brazos de onda Que la aprietan fuerte La vida linda Que el corazón no lo siente Mande suba con las alas de la muerte Y vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida Desde tu partida Angelito, vuela Irónico el momento en el que el amor Se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo Por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro Que la aprietan fuerte